Es que hay un edificio o algo, güey. Güey, vi de las armas. Se vieron acá arriba. ¡Oh, no! ¿Dónde marca la doña? En las armas, güey. En las meras armas. Morí. Ok. Morí. Todos los güeyes van a las armas. ¡Ay, güey! Ya me vieron. Ya me vieron los güeyes. ¿Cuándo? Tienes dos opciones. ¿O las disparas o corres? Los coge. ¿Y si vas a correr rápido? Porque ahí viene el... No, el gas no viene. El gas está parado. Ya viste dos güeyes ahí en esa posición. Pero no saben que estás ahí. No, ya me vieron. Me dispararon. No, los detrás. Pero tienes dos güeyes adelante. Si a donde estás corriendo, hay dos güeyes, güey. No sé si miras el mapa. Ahí en el búnker arriba hay dos güeyes. Ve hacia la moto, güey. Ve hacia la moto. Ve hacia la moto. De pelas. En el medio de los güeyes. La moto, coche. La moto. ¿Dónde está la moto, güey? Ahí está la puta. Oh, ya, 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 ya. ¿Me voy a la chingada o qué hago? Sí, espérate, 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 espérate. Está súper caliente ahí. Ya te marqué, ya te marqué. Ya te marqué. ¿Dónde, güey? No, no, no. No, a lo reverso, al otro lado. Ya te marqué. ¿Dónde, güey? Un contrato de relojito. Tiene un carro atrás. Ábrete. Te van a disparar. Eso. Evádelo, evádelo. Da la vuelta. No, viene por ti. Quiebra. Te están siguiendo. Te van a querer matar, güey. Así que tienes que... ¡Ah! Ya se te cuantrapeó el cerebro ya. La idea es una mala. Perdón. Perdón, Martín. Pero con el botón que disparas, ¿te subes a la moto? Sí, güey. Por eso me... Sí, con el mismo. ¿Con el mismo que disparas, se sube a la moto? Se subes a la moto, sí. Por eso me volví a subir. Qué puta mamada de huevo. Perdón. 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 Perdón.